Si las dos le pusiéramos la misma atención a algo y no como que siento que sería más difícil, pero somos muy diferentes. Mi lado flaco normalmente son las virtudes de Ashley, entonces eso también siempre ayuda. Yo soy Cata Balsano y aquí me encuentro con Hanna y Ashley de HASH. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar aquí. ¿Y se pronuncia HASH o HA-ASH? HASH. HASH, excelente. Ya lo dijiste muy bien. Me encanta, me encanta. Chicas, bueno, tienes muchos planes. Primero que todo su canción que acaba de salir, háblenme de este tema. Bueno, El Cielo te mandó para mí, es nuestro nuevo sencillo, es una canción de amor. Tendemos a escribir más canciones de desamor, pero para vivir el desamor hay que vivir el amor. Entonces, muy contentas con esta nueva canción. Y nada, queremos que la gente se lo vaya aprendiendo porque ya viene la gira. En pocos meses ya arrancamos la gira HASHVILLE, entonces ojalá y lo escuchen, lo dediquen, lo disfruten, que lo hicimos para ustedes. Y estoy mirando lo de la gira y es que van a ser 50 conciertos, 22 en México y el resto aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se están preparando para semejante trote? Lo llamo yo una maratón. Bueno, estamos emocionadísimas. Acabamos de terminar la gira, mi salida contigo, con 130 conciertos. Felices de llevar la bandera de México en alto a tantos países. Y acabamos de anunciar, como tú dices, los primeros 50, pero estamos por anunciar Centro, Sudamérica y España. Entonces, va a ser, no un maratón, un triatlón. Pero felices es lo que más amamos hacer, son los shows en vivo y tener una nueva gira, nuevo concepto, nuevo disco, nueva música. Estamos emocionadísimas. Y ustedes son como yo, un híbrido entre lo latino y nacidas aquí de Lake Charles, Louisiana. ¿Y qué onda con HASHVILLE? ¿Por qué le pusieron HASHVILLE al tour? Bueno, HASHVILLE es para rendirle tributo a Nashville, que es la cuna de la música country, ¿no? Y este disco es un disco country. Así que llevamos muchos discos desde que arrancamos metiendo elementos de la música country porque lo tenemos en la sangre y es lo que disfrutamos hacer, ¿no? Pero en este disco nos dimos cuenta que acabamos metiendo más de lo normal y acabamos siendo un disco rindiéndole tributo a nuestras dos raíces, ¿no? Al mexicano y al country. Entonces, HASHVILLE, pues, es como crear este lugar utópico en donde habitan nuestros fans, nosotros, y compartimos el amor por el amor, por el desamor, por la música, ¿no? Y justo es llevar HASHVILLE a tantas ciudades, ¿no? Que entren y que habiten ese espacio con nosotros un rato. Y ustedes llevan 22 años de carrera juntas y yo sé que son hermanas. ¿Cómo es la dinámica entre las dos a la hora de trabajar, a la hora de escribir, a la hora de componer? ¿Cómo se entienden entre las dos? Porque yo sé que los hermanos, pues, a veces pelean o no se entienden, o les gusta algo, o a veces, de pronto, con una sola mirada se dice, han dicho todo. ¿Cómo es esa dinámica entre las dos? Pues, mira, lo bueno es que somos muy diferentes y eso ayuda muchísimo porque si las dos le pusiéramos la misma atención a algo y no como que siento que sería más difícil. Pero somos muy diferentes. Mi lado flaco normalmente son las virtudes de Ashley, entonces eso también siempre ayuda. Y tener a alguien que esté ahí para decirte la verdad y mirar de lado y no de frente es algo que agradeces muchísimo porque es como aprendes a trabajar en equipo, ¿no? Aprendes a que tus acciones tienen consecuencias también para otra persona. Entonces, responsabilizarte también, ¿no? Por lo que haces y saber que eres un equipo y que trabajamos en un equipo. Aprendes a dialogar las cosas, ¿no? Aprendes a, porque no siempre vamos a estar de acuerdo en lo mismo, pero aprendemos como a llegar a un punto medio en donde las dos vamos a salir satisfechas de eso. Y también las dos luchar por un mismo sueño y las dos querer algo tanto que eso ayuda, ¿no? Que las cosas sean mucho más serenas. Y también a la hora de componer, Ashley es muy espontánea, tiene grandes ideas. Yo ayudo a aterrizar esas cosas muchas veces en papel. Ella tana musicalmente es... Bueno, a mí me encanta. Tiene mucho don para lo musical. Y Ashley lo vocal es increíble. Entonces, siento que nuestras diferencias nos ayudan muchísimo. ¿Cómo se dieron cuenta de la afinidad de las dos por la música y del talento que tenían? O sea, yo sé que obviamente entre hermanos uno comparte mucho, ¿no? Pero, pues, ¿cómo se dieron cuenta y dijeron podemos hacer algo de ese talento? Desde chiquitas. Pero nunca fue algo que como que planeamos. Desde chiquitas cantábamos en el coro con mi abuelita y luego jugábamos al karaoke, jugábamos a ser artistas. Como que siempre nos llamaba mucho la atención cantar, ¿no? Y como mi abuela... Venimos de una familia musical en donde mi abuela con sus hermanas cantaban música gospel country en la iglesia, ¿no? Como que era natural. Mi abuelita tocaba el piano, me enseñaron los primeros acordes en el piano, armonizar. Entonces, como que la música siempre formó parte de nuestra vida de alguna manera. Y Ashley y yo, en vez de jugar las muñecas, jugábamos a cantar juntas. Entonces, fue algo que siento que tenía que pasar porque no fue algo que se planeó. Y siento que le han hecho tributo a eso porque ahorita estaba viendo un video de ustedes cantando en una iglesia con un coro de niños vestidos rojos. Y tú estabas tocando el piano y tú estabas cantando. Entonces, sí, es algo que hasta ahora grandes como que le hacen tributo a eso a ustedes. Sí, siempre. Nunca hay que olvidar de dónde empezaste. Totalmente. Y además, eso me lleva como a la siguiente pregunta que es, ¿por qué decidieron regresar a los sonidos y a sus raíces mexicanas con este álbum? No fue algo que hicimos consciente, ¿no? Grabamos el disco en mi casa, armamos un estudio vivo en el sur de Estados Unidos. Entonces, cuando tienes paisajes hermosos, cuando tienes el campo afuera, cuando tienes cosas así, naturalmente yo creo que fue pasando. Cuando escribimos el disco nos enfocamos a contar nuestras historias y a escribir. Y ya cuando tenemos eso listo a la hora de ver la producción y a la hora de estar haciendo, metiendo las cosas, de repente metamos una trompeta, metamos un violín, un coro gospel, ¿no? Y como que naturalmente se fue dando, no fue algo que planeamos, pero al final es la ventanita al alma. Yo creo que necesitábamos hacer eso, ¿no? Y quedamos de los discos, de los discos el que más orgullosos nos sentimos. Desde que las conozco, ¿qué es? Cuando sacaron, ya no te quiero nada. Ajá. Siempre las he conocido como un grupo que canta pop, ¿cierto? Música pop y cosas así, y verlas de pronto metiendo las manos en lo que es música country, viendo que también le están haciendo honor a los ritmos y a los géneros mexicanos, que yo siempre he dicho que el regional mexicano y que esa música mexicana es la música country de México, ¿no? Es la manera que yo le explico a un americano qué es la ranchera y qué es el regional mexicano para un mexicano, ¿no? ¿Por qué les parecía importante de pronto fusionar eso? Mira, la música, justo lo que acabas de decir, la música country y la música regional son muy parecidos, ¿no? En muchos aspectos. Y al final son nuestras dos raíces, ¿no? Ashley, yo nacimos en Estados Unidos, pero desde los seis meses hemos vivido mitad de nuestra vida en México, mitad de nuestra vida en Estados Unidos. Nuestra familia, mitad desde México, mitad desde Estados Unidos. Entonces crecimos con dos culturas, crecimos escuchando diferentes géneros de música, ¿no? Y se ven, no, nunca tratamos de pensar a qué tiene que sonar nuestro disco, porque te limitas a la hora de estar creando, ¿no? Pero habían canciones que dijimos, wow, una trompeta que hizo oír, se escucharía precioso, ¿no? O como que un acordeón, ¿no? Creo que vestiría mucho. Y nos dimos cuenta que acabó siendo, estarle rindiendo tributo a los dos países que, pues, de donde crecimos. ¿Y qué fue lo que inspiró Dios te trajo a mí? El cielo te mandó para mí. El cielo te mandó para mí. Sí, no te vergüenza. No, no. Pues, me tocaba, yo ahorita estoy viviendo una relación de amor, yo ahorita estoy viviendo, pues, algo bonito así. Y quería compartir justo, de repente, tener ese lado amoroso, ¿no? Y tener una canción que ojalá y muchos se identifiquen y, si no, que aspiren a enamorarse de esa manera. El motivo por el cual dije Dios te trajo a mí porque les iba a preguntar eso. Veo que, ahorita pregunta, ellas son, o sea, son religiosas, son chicas. Y me dijeron, no, pero me parece interesante que tienen aspectos de lo que es, de pronto, la religión o el cielo de Dios, de cosas así, integradas dentro de su música. Bueno, Ashley y yo, por supuesto que creemos en Dios y somos religiosas. Definitivamente, Ashley y yo empezamos cantando en la iglesia, ¿no? Y nosotros tenemos, nosotros todos los días que nos despertamos le agradecemos a Dios que tenemos la oportunidad de tener este trabajo y esta bendición. Y, nada, no sé quién te dijo que no, pero por supuesto que sí. No, no fue que me dijeran que no, sino que me dijeron como, o sea, así religiosas, fanáticas, ¿no? Simplemente, pues sí, o sea, creen, son creyentes. Y mi siguiente pregunta es con respecto a la gira. ¿Qué pueden esperar las personas que van y les van a ver en Hatchville? Que, de pronto, no quiero que suene cliché, ¿qué faceta de ustedes, aparte, obviamente, la Hannah y la Ashley, un poco más country, un poco más patriotic, pueden ver en esta gira? Pues mira, música nueva, versiones diferentes de canciones de discos pasados, cantar canciones que la gente ha vuelto éxitos. Versiones diferentes y, nada, la parte de la producción y todo eso va a cambiar, es un concepto completamente diferente. Y queremos que la gente vaya a Hatchville y que la pase increíble con nosotros. Desahoguen, canten, griten, bailen, ¿no? Pasen una noche bonita con nosotras. Me encanta que así sea. Gracias. Y me pueden cantar un pedacito de la canción para, obviamente, para los oyentes. Claro, claro que sí. El cielo te mandó para mí, me di cuenta al besarte, que tú eres el amor que perdí y no me veo en otra parte. El cielo te mandó para mí, puedes estar seguro que en mi vida solo hay uno, y como tú, ninguno. Espectacular. Muchísima suerte. Gracias.